La Procuraduría Capitalina trabaja en el protocolo de feminicidio para investigar la muerte de una mujer de 78 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un paraje de la colonia San Andrés Aguayucan, en la delegación Xochimilco. De acuerdo con las primeras investigaciones, policías preventivos fueron notificados del hallazgo del cadáver, que se encontraba dentro de una bolsa, en un terreno de siembra. Las indagatorias establecieron que se trata de una mujer de 78 años, reportada como desaparecida a la víspera en la Dirección General de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes. El familiar que hizo el reporte de la desaparición encontró en el domicilio de la víctima, ubicado en la comunidad del Capulín Santa Cecilia, el bastón que usaba y manchas de sangre a un lado. Los peritos en criminalística y fotografía se trasladaron al lugar para recabar indicios, mientras que agentes de la Policía de Investigación acudieron en busca de posibles testigos. El agente del Ministerio Público de la Coordinación Territorial en Xochimilco II inició la integración de la carpeta de investigación y será remitida a la unidad de feminicidios de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, para que el ilícito sea abordado con perspectiva de género. Policía preventiva detiene a nueve narcomenudistas en la CDM. En diversas acciones, elementos de la policía preventiva detuvieron a nueve presuntos delincuentes, entre ellos, seis personas relacionadas con tráfico de drogas al menudeo. En conferencia de prensa, la policía preventiva destacó la detención de estos dos presuntos delincuentes que fueron captados por cámaras de seguridad rompiendo los cristales de una tienda de conveniencia en la colonia Los Padres, Delegación Magdalena Contreras. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 22 de junio. Los dos presuntos delincuentes entran al establecimiento, toman dinero y objetos diversos que colocan en una caja de plástico y huyen del lugar. Sin embargo, calles adelante son detenidos por policías preventivos. En otro caso, en calles de la colonia Barrio Santiago, en la delegación Tlahuac, la policía preventiva detuvo a seis presuntos narcomenudistas a los que se les decomisaron diferentes bolsas de plástico con dosis de lo que podría ser cocaína en polvo y en piedra, marihuana y una réplica de un arma de fuego. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente. También puedes leer, PGJCDMX detiene a 31 narcomenudistas tras cateo a bares en la Condesa con información de NotimexMap.